Yo no soy así para irme Si te lo hiciste de mentira, yo si lo hice de verdad Pero no hay nada que salirás de mi vida Yo no soy así para irme Yo no soy así para irme Yo no soy así para irme Yo creo que no lo juro que haces, yo también quiero ganar. No me gustan las manzanas.